A mí me invitaron Y yo dije a Daya ¿Daya la había probado? Vamos a probarla Ademas no se le puede decir no a una pizza No, jamás No, vesla Se me pone cara triste Comeme senpai ¿Sabes lo que falta en este juego? Barriles explosivos Es que Slash, la pizza es Como May Y a May no se le puede decir que no Se puede, no se puede Ahí les pase el link Que igual ya lo tienen ¡Dorado! ¡Woohoo! Yo creo que yo estoy solo aquí Sí, con razón Sí, yo quedé por ahí A ver si me pongo a teleportal ¿Qué ando haciendo aquí? No sé cómo llegué aquí la verdad Ahí está Eh, Diablo Ahí está A abrir Porque... Uuuu Ya no está Hay bichos Ah, es que los… Dos cintos están conectados directo Por ahí En directo Hola y bienvenidos A la ruta del goblin Casi me ahogo por eso eres un estupido No se ve nada en el streaming No, ya esta pasando No Que raro Todos se ven en negro Lo tenias abierto de antes? No, no, acabo de cerrar y lo volví a abrir Cerrarlo, yo lo veo Eso, gracias Fuck Tengo suficientes manos para el teclado, el mouse y el celular Ay, dejame tepear Hecho de mierda Respondo para teleportar Ok Todos nos mintió Volver a cerrar y volver a abrir Me mori Ser espectadores ¿Por qué mi checkpoint es el medio de un grupo de bichos que me están caendo a palos? No puedo salir Es culpa de la gallina La gallina supersónica No, no se ve nada Que raro Ay, déjame ir Eh Esto sirve Slash No, yo la disparé Dale teleport Me cago en todo Carajo me teleporte aquí Slash Vamos a hacer Esponsor Está cargando Ya dice que somos 3 Esponsor a Coca-Cola Estoy conectado Estoy conectado Pero no se ve nada Mandaron una captura Ninguna de las dos ve ¿Verdad? A ver, trae Vino a traer el celular para revisar yo Yo acabé Está viento Bravo Tenía el celular a la para el que está viendo traer el de mi mamá Ojo que es un reaper por acai Que raro esto Ah si se ve? Me encajo Tal vez Es un reaper, se teletransporta Si No ya ya ya, ya cargo ya cargo Me llego un correo diciendo Da, online Que sos? Ok, ahora si, soy tranquilo Ya tenemos stream Y somos tres Estan pegando estos malditos Slash, pero donde carajo andas? En Teleport y no hay nadie Si Si Yo me teleporte y no estaba Acá, acá esta Me teleporte y no hay nadie Me teleporte y no hay nadie Que pasa? Soy demasiado rápido No hay nadie Esa mente ya tan dañada Que Lo vemos en cámara dentro Gallina, gallina Para donde va? Para donde va? Gallina! No me he da miedo Está loca Corre gallina, busca pets Que madre tener que usar a una gallina No la cerveza va para el perro Se ha ido el Dienamis Hay que hacer los 300 No hay nada No hay nada Está profanada Vamos goblinx Go buding Ahora somos 2 y alguien Deserto Deserto porque no sabe que carajo están haciendo estos 3 tipos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ah que p*** de eso Gallina Gallina Ya que no es gallina Pero que pasa con los goblinxs ¿Qué es esta ruta tan mala? Maldito diablo Ya terminamos comprando un juego multiplayer de mierda de las rebajas de Steam y empezamos a streamear esa base Creo que me lleve los de... OrxModdice creo que se llama? Ah si, yo tengo el 1 o el 2 Me descargue el beta que esta gratis el de Steam Imagina que este es el router, no hay nada Para ver que mas, no se Se va a agregar al carrito Yoshi Porque la política dice que no son míos, pero tengo juegos Yo todavía tengo el de la bicicleta, aquella motocicleta rara que me pasó el código usted El brasileño De hecho en regalos tengo, creo que tengo una copia de The Clip of the Necrodancer También tengo... Jueguillos ahí No, pero ese de la moto voladora es el mas... Tu danis de todos los juegos que me ha regalado usted Nada mas que no lo puedo correr bien en la confu, no Le manda mucho procesador y mucho grafico Demasiado Yo lo baje porque mi librería de Steam esta vacía Digo yo, para hacer... Para hacer un... Para hacerle bulto Claro Ay ya veo un goblin, ay ya veo un goblin Te estoy viendo desde aquí Ya vamos Ya, 10 Pringles Tengo ahorita 123 juegos creo Te vi ¿Eres normal? ¿Eres normal? Te cañaste, desde luego te veías cool Jajaja El que vi que estaba barato era el Payday 2 Hay que comprarse No es normal Yo era comprarse No pul Lo de Hadam ya lo tiene jajaja se sube como un tanque y ya no dispara automáticos para el auto lo pego un poco sería como un bastion para afuera pero que bichito de mierda no no esto se nerva la torre 150 de día en el 2 había un tipo que era 300 de guía al enano era 150 de guía para tanto de guía que el que vio me regalaba me regalaba codigos caca nada mas que yo propio solo robia yo y los dos personas no ya no vamos a dar codigos y bueno ya no lo vuelvo a ver gólida azul gólida azul ¿Dónde? acá acá Perú siiii No voy a girar, maldito What the fuck? ¿Dónde se puede vivir más junto? Ay no, no Ay, te arregle la ¿Cómo la zona está ahí? No sé que me había desconectado Es culpa del overwatchu Si Puedes decir que no, porque eso es culpa del overwatchu Hay más cosas Es temporada, dice, X-Diamond, 1, 2, 3 No Pero no se devoró tanto, que no, un minuto Que temporada, sí Todos respondiendo, sí, sí Por si no le queda claro, entonces todos respondemos Esta pregunta, entonces, sí o sí Claro que sí O fue sin giro, fue ahí Si Te salió el espectral Como por una semana, no? Sí Ja 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 El juego salió, todavía está bajando El juego salió, todavía está bajando Cuenta y cinco aliento de la muerte Persona cinco Obvio Yo lo estoy ahi Fuera de mi camino A que le decís Vamos a llegar a ser tan... Que suelver jugáis Tengo Murica Murica Va a ponerle Murica Una hamburguesa y una metralla ahora Jajaja 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 Oh puta, me van a matar por estar escribiendo Jajajaja No, ahí dio atención la fea Buica Jajaja No, ahora esta semana Que estuve buscando a A que me diera chiltar A la gema parlanchina Acumule tantas charcas de experiencia Que llegue a tener Una bonificación de Cuanto era? Cuatro billones Entonces para no desperdiciarlos me metí Y A una partida pública Y si Subí como diez niveles Y todavía Todavía tenía un poco de rayita amarilla A ver este anillo de porquería que es Que Sale Karim Y Ancient Yo que estoy atriendo aquí En Slash Fak Tienes que voy a llegar Que hijo de Que hijo de Olga llena Huele a donde están los bowling No, deja de comer lombrices Carajo Jajaja 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 Las lombrices celestiales son lo mejor Jajaja Son gourmet Jajaja Es posible No debería haber lombrices Aquí no hay tierra Todo se gafá al piso Jajaja 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 Creo que hoy no va a ser una buena noche Tal vez se empieza mal, pero termine bien Tal vez no nos dan gol Arrate William Es el... Compa que si puede jugar, pero yo creo que no puede porque es de otro server El es de... Un server europeo Si... Se puede? No, no se puede Que no ¿Podés jugar con gente del server europeo estando en américa? No estoy seguro Mmm... No se Bowling de... Y de animales! Ahí voy Se muera porque ya le pegue Le mate, no lo mate Pet, a mi lado No te carajo está ¿Dónde está? Tengo otro mapa este cabrón Acá, acá lo tengo, acá lo tengo Llegué, ya llegué, creo No se Está cargando muy lento Está acá, está acá, está acá Sigue, sigue controlado Ya muere, muere, dame tus pets Dame algo bueno El mímico El mímico El mímico El mímico Miren mi vaca ¿Y usted qué consiguió, Slash? Eh, uno que se llama Amiguito es tan feo que da cáncer Yo tengo A mi me salió la semana pasada Amiguito Mi vaquita Necesito ese arco iris Si Aquí están los revolvings, si Ve, 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 ya está mejorando Toto Si A darle átomos Oh si, se quedaron aquí todos los malditos Buaa! Eh Tim ey Es porquería Podemos proba algo, no Ay, vaquita Hasta acá, al fin Ahora sí es la verdad, no? Sí, sí, no, 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 es una cosa trucha fea ¿Cómo va a ver la cara? Paré el cursor no me quise hacer ilusiones al principio paré el cursor para leer el nombre y vi que era larguísimo lo agarré, vi la miniatura en el inventario y dije, ¿será posible que haya otra cabra? y después vi y no vieron la vaca se pegó el stream, quiero ver ya vas a abrir, ya vas a abrir quiero ver la cara trun 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 siii porque yo he harto tamaño poco aplaudiendo, si esta vez no fue esta vez no fue no fue a a medio fue una celebración cortada fue completa ¿cuál es tu battle tag? ¿qué querías hacer? Austin tras 16 eeeh 17 sextos carini se puede ir ah, mi vaca ya está, me voy se cierra el stream por hoy tengo todo lo que quería bueno, no, quiero ese marco de arcoir lo quiero pero miren mi mimica miren como me sigue de mí según nada, vamos a ver O sea, yo no me estaba muriendo, mejor dicho. No me importa más ni nada. Hay que terminar el evento, yo. Allá voy, allá voy. Lo pasé bien a él. Fácil. Oh, gente. Uy, de Goblins. Como una mierda esta. Voy, 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 voy. No hagas nada hasta que lleguemos. No lo toques. Pórtese. O pórtese. Gallinas, tranquilo. Mantén la compostura. Ya voy. Para que me tiren atrapado. Ese es su amiguito. El que esta del otro lado del portal. Ufache. Es que yo lo tengo. Torreta. Torreta. ¡Listos! Las torretas están estrategicamente colocadas. ¡Brinca, amiguito! ¡Brinca! Uno, dos, tres. Vamos a... ¡Ay no! Se me lo mezcló todo. No veo nada. ¡Brinca, amiguito! Me vean todos tus bienes y tus servicios. Todavía están vivos, pero veo tantos ítems que le hago clic a los ítems. Sí, yo no sé, aprieto shift y peo. Yo no veo nada allá. Yo creo que ya, yo creo que ya. Murió todo, creo. Sí, creo que murió todo. Sí, creo que murió todo. Amigo, ¿qué te pareció? Ay, ¿qué se hizo? ¡Ya bajaste! ¿Yo conocí? ¿Un perro? ¡Malescu! No puede ser. Ya no puedo creer más. Ya no puedo creer más. ¡Boludo! Y me dieron los pantalones de Blackthorn. No conocía, vi un video. A mí me cayeron botas y guantes Marauder. Ahora de acá que sean buenos. Ahora son Ancient y todo. Dicen que ya te mandó invitación. A ver. No me llegó nada. Tiene que pasar el ritual de iniciación. ¡Danos tu dinero! ¡Danos tu dinero! ¡Danos el día a su momento! ¡Danos el día a su momento! ¡Danos el día a su momento! No, no, no. ¿Por qué corro más rápido que vos? No es justo. Sería bueno jugar con alguien que nos está viendo. Me corro un poquito más rápido que vos. Apenita. En fin, sería un par, cuando seamos unos streamers super profesionales, hacemos rifas para ver si quien juega, como todos. Que rato me salió, me salió que se vio la solicitud. El gringo la vez pasada me dijo que me lo haga, que me la había enviado, al fin, no me llegó. Ah, ¿demoré? Ah bueno, hay que esperar un momento. Voy a esperar entonces un poquito. Bueno, me han caído muchas cosas buenas que después voy a organizar. Si valió la pena lo del Marauder. Si, un poco. Son Ancients. ¡MURIÓ! Que venga. Eh... Acá están los Marauder que me ha caído hoy. No sé, yo protejo la torre, con mi vida. Las puedo mejorar un poco. Ah. No, está tan mal. Ancients. Ah, me tiraron. Lo tiraron. Tengo cantidad porque hay en el inventario que después me voy a tomar mi tiempo de ver qué hago con ellos. Nati. Hola. Me venía a jugar. Si, si puede ver el stream puede jugar. Osea No hay excusa Claro, está despierta, tiene que jugar Justo me voy a dormir Escusa, excusa Pero dice que el próximo fin de semana si Si Lo voy a notar Vamos a sacar una captura y todo Si Una captura de pantalla Para darse a los A los A los A los abogados En cualquier caso Si Ya estamos Ya estamos, vamos para afuera entonces Ah, cierto Ahora si hay que salir, ay mi vaquita Si Yo rechazado, no sabía como Usar un portal Tengo que subir esta foto Tengo que subir esta foto La cuenta se bloqueó mal, no le creo No ¿Qué pasó? El compa con el que juego Dice que se le bloquearon la cuenta de Steam Nooo Se la hackearon What the thing, we're... Ay Ay, tengo vioca Lo mejor que ha pasado hasta el momento Si Gato vainilla Gato vainilla Con sus comentarios extraños Sir William Sir William, cierto No, 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 no ¿Qué? Ah, ahí, ah, tu anillo Saito no quiere ir, ya se fue Ah, ya voy ¿Dónde está la propuesta, no pueden abrir sin mi? Sir William I am ¿Tenemos seis personas? ¿Dónde está la bóveda? Porque está el carajo yo, yo veo cinco Loilo Qué que que Vamos amiguito recoge dinero Haz tu trabajo Las demás mascotas se lograron su puesto Quien mas trabajo para mi es el arbolito Ese si ya esta retirado hasta No hago eso Porque ese si De la Season 2 creo que es Ah me estan cagando a mi silazo El de hielo El pumba si No lo tuve yo Porque no jugaba Season En ese momento Es verdad era cuando yo te decia Seito queres jugar Season No Es que era cuando era hipster Hago yo Saito invitándome a jugar Season Que es esto Siéntase grande Siéntase PONSI Pero se van a kitear todo Este PONSI es como el Se van a kitear todo Sistema de Embaucación Se llama PONSI Cuatro ¿Qué? Claramente Esta bien hecho Es la Torreta Y la Enana Parece de Enanada Mis vacas son lindas Mira entrando todos por el mismo lado Que lindo Quizás las son blancas Dios Bueno gorda Morite Die 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 No pero yo no quiero ir Pero la tiene conmigo hoy Ya se murio Ya se murio Es que esto tan feo Estaba el Goblin No Ya no Y Si Joder botas Si Es mas Que de masura Que carajo Por que me dicen bienvenida La se han echado otra vez Ya estaba adentro Vamos al lado Eh No es viejo Esta comprobado Esta comprobado Esta comprobado No parece. Hay dos cosas. Uno. Esperarse el mes. Dos. Hacerse infrecuentes, Tim. Y darnos más de su dinero. En donde Sir William. Bueno, en la puertita. Ah bueno, vamos para Sir William. Tengo mi barca. Ah bueno, ya se desconectó Rex. Puede que pase algo bueno. Que horrible. Aparece el que se lo sabe. Está lindo mi boquita. Estaba en racha. Y se pone a observar una partida. En la que estaba jugando en Overwatch. Y me comenzaron a meter la guava. De una manera tan seguro. Bueno, Sir William aparece. Y pregunto. Si. Que se te hagan nuestras vidas. Después de que pongamos a Sir William. Yo voy a seguir farmeando logros. Los invito a acompañarme. Si. Eso sería lo que sigue. Porque ya la verdad no se que. Si. Necesito. Que seguiría. Que alguna de ustedes me levele. Dos. Witch Doctor. Y necesito levelear. Un. Un cruzado. Hombre. Para los diálogos que son distintos. Los diálogos de. Del fantasma. Del acto 5. Como tengo una cruzada. Necesito una. No, no, no. Quiero que me supe. Imagino que pudiera hacer eso. Solo que no te salga de su corazón. Si. Quiero salir de acá. Quiero salir de aquí. Quiero salir de acá. Quiero salir de acá. ponernos a farmear logros si hay algo que hacer con mi vida después es que yo me puse a hacer eso pero lo podes poner en la acción necesitaba algo distinto tenia que dejar de vivir en un loop es tipo, te van a parecer todos malos bueno se acabo el mapa no? ah queda algo para allá arriba al menos a mi le pasa eso me a mori hola Facundo no, Selmar hola Selmar juega a Dota ya sale 12 Facundeto les parece bueno tallan todos estos hijos de puta ay revivir me van a matar de nuevo se pasa que pasa pero todos son exclusivos hoy que pasa cada año es igual si cambian 10 años cada 10 años cambian y ahora si se acabo esto ah perfecto fifa mira esta bueno la peces no se esos juegos para mi y a mi va a salir creo que hay un slash que? ese ruido me hizo guardar las pringles de queso que me comio hoy que es esto? ah no yo no voy a andar rescatando gente hoy no tengo tiempo para estas cosas para eso esta el rol no no pagan lo suficiente si me prometen y me regalan una FED con gusto les ayudo si no no o arco iris me mato me mato me mato me mato si ah no 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 bueno por donde me escucho para irme de acá donde están ustedes ah bueno también ocupamos el goblin arco iris si a mi me cayó uno el otro día jugando en normal y entré en pánico porque dije ahora voy se tira un pedo a Luzgar mata todo y me gano el arco iris la sala y todo no de lejos no había nada no había nadie quiero un lugar seguro para irme de este sitio no lo hay aquí no no listo ya puedo sacame el rayito de la cabeza ahi no me cacho en 10 bienvenido a la sala de la fiesta ah yo me muero jajaja allá voy ay me explotan las patas jajajaja murite yo apenas amanecí y me habe usado el pasivo jajaja pero me cago en el bicho con el mortero ay por dios mueres muy mala chavo mala ¿dónde esta leche? no se, que le habré pegado allá voy realmente este no creo que es un juego en el que pueda ser malo apretar 4 botones y moverte con el mouse por favor what? me mataron si, el dejan cael tolas hay que matarlo como 7 no, eres muy mala chavo, mala necesito ese globo ay no, esta muy lejos cael tolas volviste a la base la base ha curado traesela a veces que conste que ese que me dijo si Cthulhu? Cthulhu se despertó dicen acá en el chat general de Diablo Cthulhu? no se, están hablando en lenguas pero en el chat acá de Diablo no, es Season 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 Si son iv Sís, yas, no puedo responder porque estoy rodeado de... alimañas Ya estás, ya estás ¿Quién es este punto celeste que esta cerca mía? ah Yo Si le metes ahí, y voy como al que no meto Ah, ok, ya sé Goblin, goblin, goblin... Ah, normal Normalito, pero no importa, va a morir igual No importa No discrimino Bienvenidos a la fiesta otra vez Si, esta vez venía preparado Jajaja ¡Maldito troll! Ah, lasers Lasers, son bolas, discos Si, una fiesta sin lasers Nada así, no es una fiesta Donde están las luces Que nunca me salen los nombres esas que dan epilepsia Escucho que caen cosas ¡Oley! Adentro Para adentro Tengo que agarrar todos los cosas de curar Necesito mil? Yo tambien No, como diez mil creo que son Un monton A mi me esta pidiendo mil ahora Ah bueno, entonces son mil No se si pide otro despues, capaz que despues te pide mil Conociendo el liso probablemente te termines pidiendo un millon La verdad ni Ni me he puesto a hacer logros No se Ni siquiera se que tengo y que no tengo Y estoy pensando que Pasen y salen Estoy pensando que tal vez Despues de juntar todos Los comunes Me haga un personaje Me haga un personaje hardcore Si Si Tal vez Es personaje hardcore pero te quedas Te quedas atras de nosotros Si Me agarramos Me dejar todos los logros nada mas Claro, saco los logros de hardcore y Y ya esta Como el personaje hardcore de Slash Todas las energias que me observo Viste Para jugando al nightback Las que vendré Me fue como magoto Y eso parece Jajajaja Y mira Estoy ahí encaminado Mi personaje hardcore si no me equivoco Fue mi primer personaje Porque hago yo Soy hombre Voy a jugar hardcore Y cuando lo llega al máximo dije Ya lo dejo No quiero que se muera Jajajaja Jajajaja Un Witch Doctor Eso que era verdad? Ni se acuerda Ni se acuerda Cuanto cariño le tiene La que esta viva ahora es Una cruzada Mi primer personaje fue Ya se fue de aca la gallina Mi primer personaje fue La cruzada No, la bárbara Que desde antes de que saliera El diablo Vi el diseño de la cruzada De la bárbara Dije ¡El pelo rojo como Matsumoto! Y ya aquí hice una Y la hice Le puse a Matsumoto La lleve al máximo level Y después me hice Dibujan Y ya esta No existio nada mas No, después. Y por azar desde el destino, mi bárbara también se llama Matsumoto, pero yo la hice primero. No, la otra temporada, tengo que ver si... Dios, quiero salir. Dios, un bárbaro. Ah, casi me muero. Oh, llegué justito. Sí. No, no, dale, corre. Se hubiera dashado una vez, pero me puse gris y seguí. A la puta. Pauline, den. Estoy ahí. Oh. Bien, basta. Ya sujez. Bienvenido a la fiesta. Ah, mierda. Se abrió ahí. Goling de materiales. Vamos, esto no es el goling. No, ya murió. No, ya murió. Y al de élite. No, es el que cayó. Palma olvidada. Marcano. Pero agarra eso, michito. Estas porquerías. Ya la gallina se fue. No quiero. Vamos a ver, gallina. El bosque persimente. Yo creo que ese retrato de Sir William es tan difícil, que si lo encontramos y hacemos un giveaway de los unos humanos, pueden participar para ganárselo como nosotros, se llena Zavara. Yo creo que sí. Goling de coleccionista. Otro. Goling de qué? De materiales. Ah. Ya se murió. O no. Ah, no, está vivo. Ahora sí, ya se murió. Vine a regachar. Ay, ese Hanzo, joder. Tampocco. Sale. El gato. Busca, gallina. Busca. Para que no la hagan la gallina así olfateando, como perros. Ah, mi vaquita malienta. Mi vaca levanta la lanza Y moraliza a mis pets Oye, te quedan 13 28 3 pulso Ahora es como todo lo hago por ella Y ahora la vaca Pegada Tiene 5 Pegué 3 Ya ahora Después, entro con Alu Y por supuesto Tiene que tener una vaquita Lo único que le falta Para que le siga dando vergüenza Con el resto de sus amigos Bueno, no En realidad eso va a ser el arcoíris Va a perder su aura de jodido Ya va que el detrás, Toña Somos 5 Como Seguida en Salle de 12 Va a ver quien se lo garga Echa Yo no entendí que fue el mensaje, fue como... No sé, no tampoco, pero... No se ve positivo, así que... Ahí, ahí no hay como, entonces es como... No eres, no eres muy mala Chao, mala Jay Wilson Aquí es donde se le pone el mouse Un lobo Ahí está el logro, ¿no? Una trans, ¿eh? Si ustedes le ponen el mouse a los zombies normales, les dice un nombre Y le dice que es... Juan Custer Ryan Geed Adam York Mueran todos Estamos matando a los desarrollores de diablos, sí Estamos rompiendo el juego otra vez Muere Jay, muere ¿Qué? Josh Mosqueda también Ah, mirá Está nuestro logro No, eso ya lo teníamos Si Igual te digo, que yo me... Tengo anotado en una cuadernola todos los logros que me faltan Y ese no estaba desde los... no sé, secretos Ay, ya lo sé Si, porque yo cuando... Si, porque yo cuando... Claro Yo cuando... Me pongo a... A fisurar cosas bizarras en un juego Me hago la lista de todo lo que me falta Y voy tachando Y cada tanto, paso en limpio, hago una lista nueva con lo que me va quedando Si, tengo mucho tiempo libre Si, tengo mucho tiempo libre Tienes llambas de dedicación Si Y ya no me siento tan mal conmigo mismo ¿Pero qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué has te guiado? No me tiran nada por la cabeza... No me tiran nada por la cabeza... ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Déjenme! ¡Pero me cago en todo! ¡Me escupen! Voy a apuntar el logo de la botella de coca para la cámara Así Coca-Cola me ve y me sale de sponsor ¡Ja! ¡Ja! ¡Que bota en el leo! ¡Que se hizo la pinche gallina! Se fue, corrió y encontró un limp ¡Goblin! ¡Goblin azul! ¡Goblin azul! ¡Goblin! ¡Lo escucho! ¡Lo veo! ¡Lo vuelo! ¿Estamos todos acá? ¡Goblin! ¡Ah! ¡Explotaron! ¡Envuelan tus hijos! ¡Y los hijos de tus hijos! ¡Que feo ser un Goblin! ¡No! ¡Tipo! ¡Te ven! ¡Y ya está! ¡No importa! ¡Y te maten! ¡No importa más nada! ¡Es que hacer colding es como ser negro en Estados Unidos! Bueno, voy a tener que hacer como 7 viajes ¡Sencillamente! ¿Has morido que no tiene algo con un carro? A ver, que salió bueno ¿Ah? ¿Es que le falta chingado? ¿Puedes parar con él? ¿Se sienta un hundido con tu comentario? ¡Pero es la verdad! ¿Estás en el punto? ¡Los allá! ¡Los sacaron a los policías! ¡Ah! ¡Quiero creer que tengo derechos! ¡Es que no hay nada! No hay nada! ¡No hay nada! ¡Legendario! ¡Porquerías, Jorios! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Agarra como si no hubiera mañana! ¡Agarra como si no hubiera mañana! ¡Ai need to go back! ¡Ai need to go back! ¿Cabrlo qué? Va atrás Corre Mimico, corre Esto, esto Esto se va Anda con amiguito Esto se puede dar Esto es más feo, el pobre No tiene la culpa de tener una genética horrible que su padre no hace amigar Eran familia Eran primos Cuidado y no eran hermanos Ay no, más lindo que mi barrio Como se le ve el tarro No, esa acá está kawaii Si Donde Slash Slash, el 15 ya sale el Monster Hunter No tengo plata Deje de gastar cochinadas de Steam Tengo plata, dije No, tengo Ah, qué mala mentería tiene 6.90 Yo me he tirado como 6.90 Seguro frío. No hace frío hoy por allá. Oh, hace un calor de la gran vida. Vamos a... vamos a ver. Dice que estamos a 21, pero no... Está muy caliente. Creo que deberíamos de ser como unos 25. A ver acá. Actualmente hay... 10 grados. Y debe haber una niebla de la puta madre. O sea, en teoría está caliente. ¿Eh? ¿Aca o allá? Comparado... Ah. ¿A allá? ¿Estaba la semana anterior? Eh, sí. Sí, porque está habiendo muchísima humedad y mucha niebla y... Hace menos frío. Ah, cofre acá. Acanta la niebla. ¿Dónde? Ah, no. Cosos de esto. Ya no llegué. Ah. Ajá. Ah, la zona de Shan. Ah, la zona de Shan. en cambio fallamos un cofre si lo falle fue mi culpa y tienen cuatro piernas pero dejen de seguir de una puta tienen cariño dale vienen mas vienen mas encajeras Me estoy corriendo Somos 3 Yo veo 4 Flote! Flote! Alejate de mi horno Wow Estoy caminando Fui caminando Arriba gallina arriba Tranqui viste Ahora somos 4 Les dije Ahora si Fui tipo cariñosamente 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 Vamos a las cosas congeladas, voy a ir a buscar a Chintara Chintara Que siempre la encuentro pero no me da Siempre la encuentro pero no me da Voy a dar lo que busco Agarra porque no tengo mas Me salio Que me salio gom acá No te puedo matar En 30 segundos gom No con este No con una dificultad aumentada Con 3 jugadores Ya llego yo Si se puede Ya llegue Cuarto de tiempo 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 Es que si Quien explotó Nadie Jejeje La gallina No lo vi Así que no puedo decir nada Ah si Ahí lo dice abajo Sentirle al cano Si Si Quieras el gom Jajaja ¿Una fecha gara? Soy Dovaquin Dovaquin Yo sigo la estela de plata del de tu cofre Acá por ¡Cámonos arcoiris! ¡Cámonos arcoiris! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¿Dónde? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Las alas cósmicas! ¡Las alas cósmicas! ¡Estoy llegando! ¡Estoy listo! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Vámonos! ¡Muere arcoiris! ¡Danos tu portal! ¡Eh! ¡Nos la dio! ¡Sí! 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 ¡Pá adentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está vuelvo por Chiltara! ¡Está buena! ¡Vamos a ver si tomamos con la suerte de encontrar a la princesa! ¡Era un pony! ¿Verdad? Ya pregunté eso a mil veces, pero es que no me acuerdo. ¡Gopita adentro! ¡Es un pony! ¡Pony! ¡Pony! ¿Por qué está bajando? ¡La piñata! ¡Noooo! ¡Te odio! ¡Aléjate de mi! ¡Alejate de mi! ¡Jajajajaja! ¡Está en todos lados! ¡Está aquí y ella también hijo de p***! Quédate quieto Quédate quieto, date vuelta Bueno, ¿y eso? Quiero atravesar tu modelo Sigue sonando peor Ya sé No veo diva dentro del robot Piñata Nada bueno, junta mi plata, vaca Yelmo y un lugar No hay nada, ¿no? Set Acá abajo No Está la salida Voy a ir a por ella ¿Cuál? Ya sabemos que las alas son Las cósmicas sí son lo más De lo más complicado ¿En serio? Estaba pegando No me parece Nos fuimos al tierro Malde que no nos conseguimos A la primera Es para compensar que el robot Sara, ¿dónde estás, maldita? Dame la gema ¡Dame la gema! Ay, Elito Te curó toda la vida Te curó toda la vida Te curó toda la vida ¿Puedes activar la ¿Puedes activar la ¿Puedes activarla? ¡Voy a tomar eso como no! ¡Jajaja! Con el No me dio ¡Nada! Bueno, gallina Oh, vamos a ver, es un casco ¿Será? ¿Será? ¿Ansion? No Alraki's Cruising Vení, Matías, corre Fuentes de tal rasha Ay, gracias, diablos Los dos Que cambies Ah, que me viene tanto dicho a joder acá Ese punto es un viaje Igual no Es un lado No es pa' un bello Es un lado No es pa' un bello Pero, me muevo pa' otro lado y hay todavía más bichos Todo el mundo Dormen 10 Ahí, ahí, ahí Vaca, deféndeme ¡Aaah! La vaca no va a hacer nada La vaca me mira y dice No, no, yo si no hay oro, no trabajo Pero me cago en todo Vaca, no va a hacer nada Está bien el contrato No, 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 no He ido a matar a sus padres Podés cambiar de vuelta Antes de salir de la base ¡Dios! ¿Dónde dirías que no tiene que saber? Y tenés todo el último, güey ¡Qué hijo de puta! No sé si salís de la base Y volvés a cambiar de héroe Tienes el picarago con ese héroe Eso no sé Pero sé que si estás dentro de la base... ¿Qué es esto? Un shrine Toqué el shrine Me mató Si te mataron, claro No, no lo hiciste ¡Sono goldeadas! ¡Odio las goldeadas! ¡Te da tu espíritu, guerrero de los cielos! ¡Polín de oro! ¡Jajajajajajaja! ¡Legorado hoy! ¡Ok! ¿Para dónde? Oropel Estos hijos de puta No me van a dejarme correr Pero... Ya te digo, Toto Si, no vamos a llegar más rápido corriendo Voy a sacar el escudo Que a lo mataron Aquí está todo suba tu platita junta mi vaca, junta es mala idea acercarte con el uce como un rey es enserio gallina vamos a irme y como se le quita lo de la gallina para cancelar el oi un goblin y me voy llegando a donde me fui a donde me fui hay otro arriba si, si, si iguales dame tus cosas eran dos iguales eso fue todo si, eran dos de los verdes ya terminó no hay más nada terminó la ruta no hay más nada ah bueno 2 a mi me gusta cuando defiendes cuando atacas es medio si, estoy protegiendo la cabeza goblin, goblin, ¿dónde está? ahí es la torre, sigue teniendo la cabeza ay, un goflay oh, que en la puerta dejadme pasar vamos a aligerar un poco la carga de Ototo y se moría acá sol ¿dónde se fue la gallina? es que la gallina se pierde creo que ya no está ni acá no la puede dar uno no la puede dejar un ratito cuando ya desapareció si o sea, otra dimensión no, ya se terminó nadie dijo miedo yo no le niego a nadie aquí voy a morir mira, mira como le baja la vida mira, mira una porquería me saca todas las torretas me saca todas las torretas me saca todas las torrelias me saca todas las torretas me saca todas las torrules donde esto es mi me saco mi mu Brica y lo digo con una hamburguesa en mi mano Me salió un gacha de dos manos A mi un casco con pinchito Yami hola Vení Somos tres ahora que carajo A mi salto te atrapa la trampa Acaba así ya salió el 4 Vengo a mi perra Si ahora si Ahora si tenés permiso Está Yami en el stream Vira a mi merca Es una mierda Tres una mierda Noo Oh fuck Amiguito si esta horrible de muera ahí Le va a casar todo a kawaii pero amiguito Si se va a quedar tanto para el muero Parece que Parece que cuando nació lo dejaron caer de frente Y le arrastraron todos los hijos por el piso Oh no Ok entonces Sir William Y si La motivación Que pasa pera Oh Tenemos un Guillermo Bóveda Otra vez Pa dentro Este goblin desembicado me vino a pegar Hablando de Es que es un goblin violento Es que es un goblin violento Ah ese si ulti Recojan recojan No tengas el vivo goblin porque Acá si alguien tiene las de perder es el goblin Si Si Y toda su parentela Y toda su parentela Todo 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 aquí Aunque llevo una bolsa al hombro Ya le caemos Si Asaltando juegos Si 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 aquí Esto es gans Si Si El goblin su mamá sabe coser Que la cosa esta Si Peja Jo Yo no veo level desde el sábado pasado Porque jugando en normal Si Para los logros Los hago muy rapidito Pero Como nada, pero no, nada de ganancia, en experiencia nada. Creo que en dos días de logros terminé de subir un pedacito de level que me quedaba con Alu. Un cuadrito nada más. ¿Quién es? ¡Una puta gallina! La gallina que te viene a saltar. Una gallina que hace quack porque se cree pato. Ya se movió, así de rápido. Quiero votar algo bueno. Mi vaca. ¿Qué hizo el cofre? Ah. Crossbow. Y el cinturón este de siempre que nadie usa. Lecrelm. Y una guayesta. Espetro arco y... No sé dónde está. Y esta porquería. Basura, basura. ¿Qué puede ser, Luka? Ahí está Yami. Sí, sí, sí. Que siempre pone una cara de desgraciado, se siente observado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, Sir William, ¿no? Ah, bueno, sí, Sir William. Eh... ¿Qué pasa? ¿Dónde? El señor Guillermo. No. Ya murió, murió. Vamos. Ya yo dije que iba a contar las runs en las Fontaine ¿Quiere que le sigan? ¿Quiere que le sigan? ¿Quiere que le sigan? ¿Que? ¿Que vas a contar? Oh, sola mierda, porque me engañaste, no voy a decir William ¿Esta es la tercera? Ah, ya ni se Si, algo cayo, una cota Vamos a ponerla como tercera Si, creo que si Para mi la run 600 Una piñata Va a salir en la 660 Cuenta que ya la cumplimos, eso es Y solo la ocupamos una vez Maldito aléjate No, Oliverio No me mates Maldito aléjate También, zorra Zorralo la fe, ma Quispa de medianoche, eso nunca lo había visto Aquí salen cualquiera, menos Sir William Esta semana conocí como Veinte campeones más Maldito aléjate Están de vacaciones El muy despacio Fuera Ya nos comimos el mapa Eh... Si No hay más mapa, ya te bajo Ya te bajo No hay más mapa No entra a pisar Ahí está ¿Y este oso? ¿Y este oso? Ah, el cuddle verde mía No hay más mapa Pero... Que tristeza Me teleporto a la gallina pensando que ya había salido Ya estaba todavía No hay tío Cuatro, cinco, ocho Oh... Ah, sí es que está, mi Oh Todo esto Teleportate al player ¡Ah, me maté yo! ¡Te maté y me maté yo! Vamos a hacer un poco de masacre ¡Ajá! ¡Golín! ¡Arco iris! ¡O de pets! ¡O de pets con arco iris! No pido mucho O un ojo gelatinoso que sea Pets con arcoiris y así se abren 10.000 portales Nos sale algo así Y apuesto a que no sale nada De lo que buscamos No, me mató Casco Un vínculo de vida Hay cupo Y parece que ese Tridul Quiere jugar A ver somos 1, 2, 3 Eh, no sé I don't know No saber contar Un ambuleto No, no te tele... Mierda Ya no están aquí Estoy yendo Ahí Ahora estoy Yo soy Tracer Escuché Esquirlas te vi Voy, 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 voy Tenemos un monje Corriendo Si Vamos a ver si nos da suerte ¿Dónde está? Ya lo vi Ya no está Ya no lo vi Murió 1031 Wow Ya no está Y suelita Jajaja AHHHH Tu nivel me ofende Tu paragon Me hace sentir Menos sombra Jajajaja Jajajaja Se puede sentir orgulloso de ser el primer invitado del stream. Mira ese trascendor, mira ese Sergé. Que yo por qué estoy matando gente aquí si... No sé, yo estoy tratando de seguir a la gallina. La gallina no está aquí. La gallina se desapareció otra vez. Probablemente no haya cambiado el portales. Vamos a ver, gallina, gallina, gallina. De las altas del sur. Ya vienen estos hijos de puta a pegarme. Ay, no te digo. La vida del Farmer es difícil. Ay, se me crucé con una gallina. Del Farmer. Corre, 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 siiii. ¿Qué encontraron, Goblin? Que lindo, cambia el de pantalla. No, que me puede teleportar. Esto es lo que me da felicidad. Hay muchos puntos, no sé a cuál tengo que dirigirme. Eh... Acá, acá, acá. No es una gente en sí. Pueblo es un juicio. Qué rico. Ay, no es otro córido. No es otro poder. No es un... Ay, no es otro poder! vamos para donde es bracho anda buscando la policía bracho anda buscando la policía del cubil carro me falta que me mate una trampa de aca te traigo para que te atrapen vivo se fue me estoy muriendo que vernos de aranay ah unas sombreras no me aparece el ah el co los perros del mal donde esta el gobling y cual es mas el huevo de la torreta no se si me importa le pregunto si tiene curs no no ok ah eso no es normal no los pantalones tiene que ser de blackthorn tiene que ser de blackthorn son de blackthorn tortilla fresca linki pasense a mi canal estoy poniendo moda a todos los que me sigan eso es de spam quiero ser moderador que 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 carajo esta haciendo yo le comento que hacer spam en un canal con 4 visitantes es muy degradante que que jajaja 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 vamos a denunciarlo a la policia tambien jajaja a la policia internet jajaja jajaja algo. ¿Dónde está la gallina? Ah, el cofre. Este monje parece que se tomó como 30 monsters porque va mamado. ¿Dónde está? Perdido. ¡Vamos! ¡Sorashuu! ¡Qué vas frescas, Linky! ¿Y de qué es? ¿Normal? Eh, sí. ¡Sento, jumpa! ¡Ay, me tranqué! ¡Eres suizo, que es el nómada de las esferas! Dijo que no. ¡Vamos! ¡No! ¡Que las ha olvidado! Voy a pasar al canal de Tortillas Frescas Linky. Y hagas Pong. Hacen Pong de nosotros. Set One Punch. Set One Punch. Y entonces ponga el mismo mensaje, pero para... Pero para acá. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? One Punch! Ay no, este demoró mucho. Tortillas Frescas. Linky. ¿Qué nombre más corto? Digo yo. No. Por Valer, por sus tortillas frescas de los tacos de mi abuela que se venden en la esquina 200 del Sur. No sé. Pues que no sé si se dan de esas tortillas o se dan tortillas lesbianas. Ah. Puede ser. No porque hubiera sido tijeras frescas. No sé. O sea, hay un mundo de posibilidades. Sí. La cuestión es que nos va a quitar toda la audiencia que tenemos. Tenemos muchas. O sea. Somos tres. Como que es. Qué triste. Hace un momento había visto cinco. No importa la cantidad. No importa la cantidad. No importa la calidad. Mirá. Mirá DLC. Siempre viene a vernos. ¿Ya llegó? No, no. Pero digo que dos. Nos vio un sábado y después volvió. Ya está. Ya está. Yo ya estoy feliz. La carta y vuelve. Ahí ya tiene su primer moderador. Sí. Jajaja. 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 ¿Qué me hice? Estoy aquí solito. Ay no. Se murió nuestro monje. Oh, mataron. Jajaja. 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 Vamos a ver dónde está. Se debe hacer un pedo el pibe. La gallina. Nosotros correteando para todos lados. Jajaja. 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 Ya nos vio un rato. Antes de entrar. Sí. Ustedes ya saben. Jajaja. Jajaja. Es la ru... Uy un amuleto atrás de la explosión. Jajaja. Me dio... Una masa de dos manos. Jajaja. Jajaja. ¿Dónde estás gallina infeliz? Jajaja. 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 Ah, Z Z to, Z to No, no, no Pero donde estas gallina, Lord A ver, aca No, este es el monje re buleado Tenemos, se nos sumo un monje con level 1031 de Paragon Que estaba mirando el stream A ver, gallina ¿Ustedes pretenden que yo pase toda esta multitud? Eh, no, ya está, Yu Ah, ya está, ya está Ah, eras vos No hay nada Yo me he estado asaltando los antiguos de esa multitud Ahí siempre salen Esta gallina es ubicada Hasta ahorita me di cuenta que esto es el 1 igual el 2 y no el 3 Torturador maléfico, ese es uno, ¿no? Aquí, Uling Aquí está, ven, maldito Dame tu dinero Pero que es la porquería con la mata de dos manos No Me tiro un anillo ¿Qué es eso? Ah, que comencho de eso Mi vaquita, mi vaquita Ah, super vaca Esta criatura debe morir No sé a quien se refiere ¿A un bichos o a mi? Miren cómo está ya todo Ah, yo no sé Incluido vos Ah, nada, vende Ah, legendario. Que no me de el mortero, que no me de el mortero. Que no me de el glaser. Que no me de el glaser. Ni siquiera llegué a dar el segundo disparo como a toda la torresta. Ojo de puta. Dejadme correr. Vamos a ver dónde está. Es Rachu. Están practicando deletreo. Si no tocaba nadie, llegaron a matar los dichos. Cállese. Oh, no puedo creer que alcance a la gallina. Si le dan a la torrequilla, no tengo otra vez. Generalmente para los dos, ¿no? Porque es una padre. Y se salió. Si. Prima salió la gallina. Ah, si. Está averiada. Es porque así la subiste al nivel 3 de 1. No, les estaba dando ventaja. Ah, bueno. Gracias. Los espíritus te ayudan. Los espíritus te ayudan. Espirito de la... De la gallina. Desbocada. Oh fuck. 5 por categoría. Que se stop. Ok. Los espíritus están alterados. Los espíritus están alterados. ¿Eso era de Sinbad? ¿De la niña de Sinbad? No. El de Asla. Vamos. Vamos. Está la gallina. ¿Dónde están mis goblins? No hay goblins. ¿Dónde están mis pets? ¿Cuántas más hay? Pero me prometieron que sí. No sé. ¿Qué compañía de internet tienes? ¿Qué compañía de internet tienes? De Juana... ¿Qué compañía de internet tienes? Ahí está la dislexia que me hace ver todo lento. Eh... Sí, el proveedor. Antel. La única que hay en Uruguay. Le pone un cartelito. Antel. Ah, araña. Tengo uno que se llama... El Wi-Fi del vecino. Haciendo stream con Wi-Fi. El Wi-Fi del vecino. Otra vez. Uy, está bastante movido... El stream. Sí, sí, sí. Gente hablando. Como que estamos agarrando tracción. Sí. Y es la constancia. ¿Ya vamos cuánto? ¿Cuatro sábado o tres? Este es el tercero con stream. Sí. Deo. No, no, no. Cuarto con stream. Tercero de Sir William. Ahí va. De hecho es cuarto con stream. Tercero consecutivo. No, porque se ha hecho uno ya... Al Corsaco. Ah, bueno, sí. Y lo había hecho yo, ¿no? Sí. Sí. Qué bien. Sí. 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 La fibra es más barata. Sí. Se ve que el estado quería internet rápido y dijeron, no, no. Vamos a hacerlo barato. Que el porno no se baja rápido en ADSL. Vamos, más rápido. Y... Sí, no. Realmente me sorprendió cuando vos ahí te me dijiste que allá la fibra era más cara. No lo podía creer. Sí, acá es carísimo y solo para instituciones grandes. Todavía no está para... Ah, sí. Doméstico. Para uso personal. ¿Qué hace la gente esa que no ve mi stream? Que lo pongan en los queues. Que lo pongan en los queues. Claro. No puedo ver, macho. Quiero matar a Chiltara. Que me de esa porquería. Allá está. Pero está Chiltara ahí. Sí, ya está. Ya es la... Yo creo que ya la mato más bien. Buenas noches señorita Chiltara. No, me mataron. No. Nadando en veneno. Alguien más se murió. No, fue la gallina creo. Ey, estamos los cuatro juntos en la misma... En la misma toma de imagen. ¡Mirá la visa a él! ¡Le dio la gema a él y a mí no! ¡No, no, no! ¡No, no! Oh, muy bueno, Loro. Muy bueno. Las palabras. No, no. Insuperable. Acabo de ser un hombre triste. A una gallina. Ah no, era Zaito que la quería. Te odio. Te odio, diablo. No le dan a Vaca, su bóveda. Bóveda si, Vaca soy no. Voy a fallecer. Estoy entre el fuego, la pared y una cosa de madera. Corre Ototo, corre. No te oigo nada. Se cayó. ¿Qué pasó? Le sacaron el micrófono. ¿Se fue? Ah no, acá está la gallina corriendo contra las paredes. No, no. ¿Cómo que sueño? No, no. ¿Cómo que sueño? No, a la gallina corriendo contra las paredes. Está desgrazadas encima. Mi gema. ¿La encontraste? La aguja Walking Dead Central. Si Ah, el normal Oh Muere por feo El Lucio, viste Muere por normal El monje dijo algo Oh, nivel El Ah, Wister tiene un escudo azul El escudo azul se cura Ah, dolor de pelotas Quitarme y no puedo porque no me dejan estos pelotus Eh Flash ¿Dónde están Los Goblins? Me van a morir, ¿no? Los que cuentan A mi me prometieron Goblins y no encuentro Goblins Te pagan lo suficiente como para darle una respuesta O sea, sos El personaje es una negra, es una esclava, no hay que pagarle El maíz Con eso más que suficiente ¿Cómo te traen las brackets? ¿Cómo? ¿Cómo te traen las brackets ahora que tenés arriba y abajo? Bien, nada más que el miércoles se me cayó una de las gomitas de color Ah Cepillándome Igual Voy a esperarme a Lleguen la cita que es ahora el 7 de julio Creo que la mía Se cae 7 También Creo que sí Si es jueves, sí Sí, pues Entonces sí En eso estamos sincronizados ¿Dónde están los Goblins? En el otro día me acordaba ¿Cómo se llamaba la página donde hacíamos las quiz? Que siempre nos salía el mismo resultado Claro ¿Quisila? ¿Quisila no era? Ah sí, 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 sí No sé si todavía existía No sé No sé Es normal Doving to Goblin, ahí está No Bah, el normal me tiró un ítem de Z Tan normal no era Algo y sale Trató de ser mejor Es que andaba buscando el... El respeto de nosotros Y yo estaba quedando con la cuisila Sí Que eso fue hace muchos años Sí Ya no me acuerdo Cuando yo he luchado para que en el MSN me quedara la canción que estaba escuchando Losвалos Pero si era una mierda No sé, vos siempre podías y se actualizabas Yo... No sé por qué carajos Yo te decía, esto, esto y esto Vos lo hacías no servir Ah, por нет con el MSN ya ni existí No puedo creerlo que le abolí Sí, salado, le polígol el MSN Jajajajajajaja Jajajaja La gallina Bien, milagrosamente busca gallina busca y destruye busca y destruye kill gallina quiero agarrar ese shame oh por dios, pero dimos la vuelta aquí a la gallina oh corre gallina, corre corre gallina, corre acá te dejo el el coso de hell no sé con quién estoy corriendo al lado no, ese es el el invitado que yo ando detrás de la gallina yo estoy tratando de irme ya terminó terminó la y bueno vamos vamos a darle el mal este es tu bien mal esta roja si matalo monje para eso estas aquí WTF, lo bajaron como toda la vida yo creo que no tiene muy buena defensa murió No, no, pero le bajó rapidísimo la vida de golpe, tiene poca vitalidad o estaba hecho un flan como Alu, como Alu si, pega pero no aguanta, que pega, que pega en puta pero un golpecito y así llegó, que Alu yo te digo, lo miran y se muere del susto, que ruido Ok, no dejó nada Y nada Que miserable Ah bueno, vamos saliendo de la p... El cáncer me dio cáncer No sé que se estuvo enviando Acabo de enviar queso Chisuu A saber que me encuentro aquí para enviar yo Ah, más que eso Nada más que apestoso y con una carita Dame, dame Aceptamos todos Aceptamos todos Acepten, acepten Ya, ya, ya Que feo que está amiguito Quita esa porquería Mi vaca es tan linda Por favor Mira, el monje tiene el niño que me dieron a mí El escudero Pedófilo Es un niño El niño que te dieron a vos Suena tan mal eso Si, suena espantoso Diablo me dio un niño ¿Qué querés que haga? El diablo Es Damián Oh, tengo mucho que identificar Ah, tengo el índice dormido Tendés cuatro dedos más Así que No hay excusa Qué poco de mierda, bebé Me lo acabo de tocar y no lo siento Me lo acabo de tocar y no lo siento Peguése un mordisco a ver qué pasó Recién empezaron a tomar Jalesito No hay anillo, ¿no? No, vamos para... Sir William Oh, oh ¿Qué? ¿Qué apareció? No, no apareció Ojalá Si vos te vas a dar cuenta si aparece Sir William Porque voy a empezar a gritar Ya no podemos entrar a Sir William Destruyó el Báculo Esta es mentira Aquí fue el señor Stuart Señor Stuart Qué puto es el señor Stuart Bueno, quién era ¡Vamos! 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 ¿Este Pony? No ¡No! ¡Ahh! Ahora salía sin William del cofre ¡L crap! No estos eran todos los osos que estaban aquí William, no te hagas el hijo de puta TENES QUE SALIR GATITA, junta a mi vaca, junta, junta El otro día terminando de sacar los logros con la maga Era tan feliz yo con el teleport Y después cuando estaba terminando los de la monja también, qué felicidad Y voy a tener que empezar a jugar con la monja porque tengo que curar como 200 millones a compañeros Así que lo que voy a hacer es un día que estés en el trabajo, Saito, vos te conectas, te quedas ahí parado y yo te curo Y vos trabajas tranquilo Sí, sí, sí Ya nos ponemos de acuerdo para hacer eso Sali oso de mierda, no me vengas a cortar el TP Midnight, Sparkles Sparkles Sunshine Sunshine Jajaja Jajaja Ajajaja Jajaja Ah, quiero jugar con esa mapa Eh, ya se acabó el mapa Sí, no hay más mapa Me voy a donde la gallina Casi abandono la partida Casi a un slash Ahora abandonar una partida Se llama slash Si 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 Y se que a slash Oh no Olvido ¿Y cuánto dura el capítulo? ¿Poulin de gemas? Acá estoy Se muere, Falma Falma Murió ¡Está Waruto! Si nadie lo agarra Es que a mi a veces se me olvida No, no, yo el otro día mientras jugaba con todo lo que me iba pidiendo que jugara Cada vez que veía un cosito yo iba y lo agarraba Si ya lo cumpliré, darme cuenta estoy seguro Por todos los logros que he sacado Allá abajo hay uno pero está muy lejos Algoี No hay uno the villain está ch 곁 entrando como loca la basura bueno, este mapa ya esta, no? ay, lo atramos si que entramos al revés si la gallina le dio algo raro querido variar le dio no es de la vaca loca la gallina loca hay experiencia acá voy para allá si me dejan teleportarme me lleva el diablo, agarrala, agarrala agarre, con el monje casi me muero casi me muero estas alas que tiene el monje son las de legion, no? que? alas como de dragón no las he visto no huyas gallina no son las alas de legion jejeje ah! son las alas de legion de todos los sets set de conjunto hay que ganarle a todos los sets los dungeon? si facilizarlos todos no las voy a tener nunca es de todos los personajes de todos los en realidad es uno eso es un logro que lo tengo ahí pero no tengo ganas de hacer no me tirenguelitos déjame matarlos en paz hijo de... taaa gallina no hay nada gallina no hay nada no te vayas huyas maldita gallina me mori gallina jajajaj jajaja se multiplican estos hits ya esta me voy jajja jajja ya fue vale verga la vida pepe al carajo todo sí suite revenge te tuviste que ir a la mierda callate suiste revenge Si me fui Pero Bueno Me teleporto de nuevo Como si no tuviera conocido Me he deportado tanto Creo que en cualquier momento voy a quedar en el limbo Y mi arcanista no volverá jamás Se va a teletransportar en un momento donde yo me estoy teletransportando Y ese flujo la deja en el espacio-tiempo ahí Se volvió omnipresente Sí, ahí se va a quedar Omnipresente, están todos lados Qué hija de puta Estallan, estallan Eso es un buen esqueleto Estuve enfrente viéndome y no me pegó Es que nunca había visto una gallina seguro Se asustó No se acuerda En mis tiempos cuando tenía piel Me comía mucho pollo frito Ah, qué tiempos aquello Se quedó ahí en medio de la nostalgia Aquí hay Veinta Ahí están los goblin Quédate Se jubilan Casi se me apaga el celular Mostrar el stream Y me asustó Muy cacK No sé qué Pets nos quedan por conseguir. Un montón faltan. Ayer manté un culo. Habés hundido el zoso solo para alejarlo y también... Salvándome yo tampoco. Sí, vi, vi, vi. ¿Ves? Ahí le salió de Justy. Tirar de cosas para pegarle y pegarle la boca. OK. Pero no estás así que lo mismo. OK. ¡Vamos! ¡Siempre que llega alguien se va a tomar por culo en la calle! Jajaja ahí sí, ahí se ven mira, el bruto la gallina sabe abrir puertas Los bichos se desintegran ante la presencia del monje Si Vuelve a ver y ya Chocapique Goblin de gemas Ok Voy Porque es un Goblin Uy legendarios varios Cayo algo legendario aqui Si Ya vamos Te va a ir, me mori Me la metieron Ya voy ya voy No se va nada No se va nada No Ya llego La caballeria Alahu akbar Muerto La gallina murio Cumpliendo con su debe ¿Quién murio? No la gallina esta viva No se había muerto En sus corazones Ah Es el silencio para matar la papa Aaaaaah ¿Qué vas gallina? Aaaaaah Cómo ¿Fel tú el cuчто? ¿Fel tú el cuyo? ¿Fel tú el cuyo? Es que el cuyo Es el cuyo a un fuego mire tira la bomba y termina arriba la posición perfecta para TETO ves, aquí el ult me tiré de vuelta y me escapé de un tipo que venía a tirar ulti la gallina que va es inalcanzable si intenté llevarle ritmo, pero no soy yo botón tracer la podría alcanzar no 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 arañita de mierda ahí creo que la gallina no vino para donde yo vine me bai teo la gallina no se le puede condener nada Me baiteó Yo no vi que era, yo solo vi que entró atrás mío Y yo, ¡Jamás! Y me volvió a salir Y me tiró el rojo de la parra ¡Callina hija de puta! ¡Callina trull! ¡Qué maldad! Aparte yo, ¡Qué raro! Nunca le demora tanto en cargar La gallina ¿Qué pasa con los Goblins? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estoy pensando mucho en los Goblins Entonces, entre más lo piense menos Alem Y va como Sir William Cuando estoy pensando en Sir William No sale Lo mismo no sé ¡Ah, no! ¿Qué me pude mover? Me me dio un poco de miedo a ver que la bomba acaba de... ¡Callina y miércoles! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Cancela el teleform! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El núcleo de Adriat ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y vos si queres sacarla de la venta o si! ¡Oh, una espada! De dos manos Creo que es el Abuelo ¡Grimmock the Fools! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Heh! ¡Sí capital! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca más me voy a escapar de acá Ah, bueno, sí Hay un tepe ahí Dejadme, dejadme Joder, que te lo estoy pidiendo Aguantemelos ahí Bien Rindo a tener pets Me escupí a un fuego y me morí Vale, es pito esqueleto de mierda Dejadme ir Dejadme ir K Cuento de Corsic Somos tres Desde hace mucho Sí Gublin, Gublin Acaparador de gemas Se murió Se murió Es un legendario Mirado Dime Acaparador de gemas Más Más Estaba Más 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 Un nivel Yo casi 600 Potas 100 cayendo potas También fueron potas Es la caracana No tiro nada No tiro nada Piencias 10 cajas 10 cajas 10 cajas No hay de Blackthorn sii ah no el 14 de julio tengo ortonocito ah porque no era como la semana siguiente si uuuu 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 ay gallina mierda esa gallina no se uuuu no esta bien no le diste de comer te falta algo te falta Red Bull Tres capítulo uuuu 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 uuuuuu uuuuuu uuuuuuu uuuu al fin Ya de desgraciados Ok Esto será divertido Hay una Mierda Bueno, me tpare No No Pero, ¿qué me vienen a pegar hasta acá? Eh, si Es que La tensión para desgastar con cada ala Apalmado Tengo que volver Tengo que recoger nada más Ya se termino esto No Hay otra publicidad Si sale uno salen dos Nunca sale uno Ah, ya está Ahí está Y lo encontré Y es normal No voy A ver, cada uno No se siente. No se siente. ¿Por qué se siente mi celular? No se siente. ¿Terminamos, no? Sí. Ok. Vamos, bóveda, dice. Sí. No. Tengo el resplando. No, o sea, no. Ya vengo. Ok. Qué buenas ures las de esa vaca. Más aburridas. Qué bonitas las ures de esa vaca que la cara de amiguito. Amiguito sí es una blasfemia para la vista. Qué mal es el otro. Qué mal es el otro lado. Ya vengo. El otro sueño que viene a continuación. Ok. Pa, están todos ahí. Jejeje. Quéux. C Ace. Está en si. Este el otro me encanta. Eh? Femencé. Ya no. ¡Suscríbete! 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 estoy amiguito hasta por la espalda es feo jajaja ya hicieron el baut? uy mierda vamos este nido le entró y... ah por dios que es esta cantidad estamos todos ya? ehh ahora... si estamos todos goblin cosas raras otra vez rick y recon sufrir las las consecuencias dame gemas, dame gemas hoy también tengo helado para la madrugada que rico pero no me queda salsa amuleto y guantes de que sabor? el mismo, dulce de leche granizado ah que rico el otro día jugamos un dungeon acá y... compramos helado y quedo mucho nada más que gorda hija de puta algo bueno que gorda hija de puta algo bueno un anillo un anillo otro anillo y... porquerías un anillo un anillo un anillo un anillo un anillo un anillo que hace este hombre alguien quiere irse atrás? lo tengo ahí a romper cosas si 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 querías sea ya no muy tarde trilo el adiós el a la gallina va para si William si si era un motel ¿está el chat? ¿está el chat? ¿puedo decir William, no? si una y una una corre gallina corre corre como el viento what the fuck por qué esa vuelta es tan enorme si no 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 he que go como que gemas es uno conmo y silvestre mentidoso es que se blanco porque eres blanco porque eres blanco pero que eres Die bitch Si acercate Mira le arrefeo a la vuelta Si Si De mejor forma arrefejarse Porque te pega así o si ¡Paf! ¡Rayos! ¡Se tratan los ojos! ¡No! ¡Es lo no! Estoy por entrar en modo automático Yo estoy ya como 80% Si 20% No No les voy a aparecer No, ni siquiera supe que Sonido because it all came I can school I can still ? ¡No! ¡Dejadme en paz! ¿Dónde está la gallina? Eh, no sé, acá me crucé con el monje Ay, llego a peinar... No me pegó, me pegó la flecha que pica por todo el mar Bueno, ahora voy a la gallina ¡Corre gallina, corre gallina, corre! Es como el viento, gallina ¡No me pegó! ¡Ay, no me pegó! ¡No me pegó! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su mamá Oh, 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 ya estoy terminando de cavar el teleport Tu de puta, no, no, no Ojo Baté cuatro con el unti Baté cuatro con el unti Si, si, un asco Me mandó una guadala ¿Dónde está? No la encuentro ¿Estás listo? Ah, es una guadala, en serio Tuquería, hija de tu madre estafadora Está maldita Está buscando... No, yo se lo diste en el piranha Mira eso Tres medallas doradas Una de bronce y una de... Puede ser tan puta de darme La de siglo fue de healing Corrección, si, puede ser tan puta de darme solo a ver eso No, es que era el 75 que curaba parte de... Caramba Eh... Vamos a... La bóveda Ah, pero ahorita que en esta jugada ya está abierta Eh... Ah... Todavía falta, ya se terminó todo ¿Terminamos? Ah, ok Perdón Fair� No... Lo más brillante para Alu... ...no va a ser la vaca Fue recorrer el mundo con toda la tinta rosada Eso fue la vergüenza Eso fue la vergüenza de Alu el otro día Tenia que ir a matar los bosses Vestido de rosado Tengo que hacer eso Si cada día esta mayor, eso te lo crees ¿Qué es eso? No, 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 no Ah no, Elite no te van con eso ¿Viste que le hackearon el channel a Ugi? Si ¿Estaba viendo el video que subiste? Hay gente mas... Si No sé Fue Slash ¿Se fue? No, no Esa de troll Que no fue solo el canal, también fue el Twitter Si Si Pero es raro porque... Oye, yo... No sé, capaz que ya lo arreglaron Porque yo hoy estaba viendo... El video... De... Bueno, ese es el Twitter Ok, el que compartí Y entré al channel y estaba el canal del tipo Y estaba el Twitter, todo Se ha quedado el Twitter Ya se lo restauraron todo Se murió 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 ¡Oh nivel! ¡Oh! ¡De todo cayó! ¡Ah! ¡Sí! ¡Él he peleado! ¡Bien! ¡Muchas cosas de colores! ¡Que sea esta mierda! ¡Ya me llené! ¡Sí! ¡Color! ¡Oh si todos vuelven! ¡Yo me lleno y vuelvo! ¡Pa pa 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 pa! ¡ wereliccana la basuraaaa! ¡Oh ho ho! ¿y como es posible? La vida no es justa ¡Salió...el casco anciense... ¡Y el que tengo es normal! Y esta mejor Es que la vida no es justa Me pegó 100 Buscando bowling, buscando bowling Bueno, aquí a ver algún otro gol A ver Acá, acá ¿Y cuál es? Es el del que se teleporta Corre gallina, llega Vala Uy, me morí, me cago todo Pero siempre revivimos a tiempo para lootear Ah, me hicieron mierda las torrecitas Otro casco Esperame A ver unas torrecitas Dos cascos de Ser Ancient le cayeron y son peores Se supone que ya está, ¿no? No, no te esperan Vale, no te esperan Vale, no te esperan Ah Por favor Ya vuelvo Nos va a salir Sir William ahora No, no te esperan Vale. No me hagas ¿Qué pasa? Voy a abrir un ticket a Blizzard, voy a decir que tengo un error, porque no me sale a decir William. El juego está aguda. Voy a abrir un poco. Voy a abrir un poco. Si, voy a abrir un poco. No se sabe que no se sabe que no se sabe. Gracias. ¡Hola! ¡Tripá! ¡Tripá y escapá! No sé cómo escapé del Reinhard, ese me encajó un ulti y escapé igual. ¡No, D.Va! ¡No! 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 ¡Volví! ¡Bien, bien! Ya me quedé sin stream porque ya se me apagó el celular. No, un avión menos Sir William ¿Te mataron? Me caí de la pantalla No, mentira Call Ruins Igual se mandó a suicida Es que mentira Me pegó en la espalda ¿Qué es eso? ¿Eso es lag? O sea, yo lo veía en la espalda ¿Viste? Yo veía que él estaba A vuelta Eh, falta Ya voy yo Que está mejorando el casco Casi llegó Vayan avanzando Ok Vacas ¿Por qué me piden matar vacas? Para hacer hamburguesas Ah, bueno Está bien Las hamburguesas siempre son un buen propósito Bueno, me levanté a tomar agua Cargar el celular ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poco más despierto que antes Cuánto me dura ¿Dónde estás? Fue la vaca Vuelve la vaca Vaca mía Vaca mía Vaca mía Vaca mía Que supuestamente dicen que Sir William sale En los campos abiertos y en las intersecciones Nunca en los Nunca en los En los callejones sin salida Encima ahora Me pegó Exacto Y hay gente que dice que entrando al portal En la primera intersección Ahí les aparece a eso Sí, bueno Nosotros ni eso Me parece que Dice cosas Venta Gente me la puede comer si quiere Ya se termina, ¿verdad? Sí Sí Gallina A ver Parece algún Doubling Arcoiris Estaba llevando a la cuenta De las Estabamos tres runs en ese momento Acabamos con la sexta Ah, 160 60 60 Demasiado Demasiado Debe estar buckeado Sir William debe estar buckeado Para mí que lo reza, caro No sé 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 Ya se fue Todo el humano Este mapa no está bien explorado Gallina esta gallina no esta trabajando bien a ver Slash que pasa Slash coleccionistas destable comen caca me teleporte y llegue a ya esta ya estoy tratando ya se murio voy a requechar aquí solo es uno a tracer la ves un cajas masazo chavo a tracer que fue a venir para tracipos adelante para tracipos adelante para que parezca cubrir hola goblins 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 avión goblins goblins goblin yate que todo lo a quent y ese sujeto tiene una bolsa en la espalda y le tira un mejor mejarro en la cabeza todo la excusa que tira es que me robo la ropa interior Que atrevido Goblin, normal, entonces se muere Está muy bueno No Espero llegar, no haya daño Si, ah ese está bueno todavía Uh, ah bueno Fijaos si ya cambio Amiguito Que estando amiguito Goblin De gemas ¿Dónde? Sí Ya tengo que correr porque hay mucho bicho en la vuelta Arraso 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 Ya Camino mientras duro Salta mas aquí Pero el buen desafio dice Me 그러en No la puede ni volver a ver porque ya se hace un hugging Trabajalo Haran dentro las piezas de dos porque como le gusta el pollo se come así sola jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja oh claro que está todo jajajaja okay marcex la venenosa y esto problème donde salieron bueno donde salio porque no viza Se había sido de nada fuerte Ah si es el que está en un capullo Esa Arcex es quien la tiene Ya la gallina se fue ¿Qué carajo está haciendo aquí? Siempre veníamos acá No solo ahora que le ha agarrado la gallina La ruta La ruta de la periférica Se llama la ruta según me acuerdo lo que hay que agregar o quitar de la ruta La ruta de la periférica La ruta de la periférica ¡Uy! ¡Uno es Bowling! ¡Salo! ¡Activé! ¡Noooo! 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 ¡Ya! ¡No! Cinturón, una vara, un hacha, dos manos, unas sombreras Me llené Algo verde Debajo de este montón de porquerías que tengo que jalar De que son basuras Ya por tener Vamos a ver estas sombreras de vidrio Están siendo Aquí son No, 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 no Mi pack está lleno, me vuelvo a la ciudad. Están haciendo porquerías para también votar las... No están haciendo nada. Ya, ya no voy a seguir haciendo viajes. Fui y vine como 5 veces. Vamos a ver, el ojo de Etlick. ¿Y por qué? Que chan todo. Antes que no. Así es. Ay, quito, quito, quito. Ay, los sueños del trago. Esta es la gallina. Esta es la actriz Trump. No. No.